Muy buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora. Soy Lita Gavino González y el día de hoy vamos a estudiar la célula. Y aquí hay una pregunta, ¿no? A ver, pueden participar. ¿Cómo, señor virus, usted está vivo? Le pregunta el científico. ¿Cómo podemos saber si algo está vivo y que algo no está vivo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo sabemos si algo está vivo? ¿Qué dicen los complejos? En cambio, el tío solamente tiene ADN. Claro, un material genético, ¿no? Gracias. ¿Qué más? Está conformado por células y... Por células, muy bien. Efectivamente, ¿no? Para saber que algo está vivo, pues debemos, sabemos nosotros que está vivo por la presencia de célula, de la célula. No debe tener célula, al menos una célula. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, ¿no? ¿Por qué siempre decimos que para considerar que algo está vivo está formado por célula? ¿De dónde surge esta idea? Entonces, para entender el surgimiento de esta idea, vamos a hacer un recorrido por la historia de la célula. Un rápido recorrido, por cierto. La historia de la célula empieza en 1590 con este científico, que era un señor llamado Zacarías Hansen, junto con su hermano. Ellos eran fabricantes de anteojos y los anteojos usaban lentes de aumento. Entonces, un día se les ocurrió juntar dos lentes de aumento, un cóncavo y un convexo, de tal manera que se dieron cuenta que las imágenes que se veían ampliadas, se veían más grandes. Y si estos estaban colocados a cierta distancia en un tubo, pues la imagen podría verse mucho mejor. Esto, este aparato fue llamado microscopio y es Zacarías Hansen el inventor del microscopio, que era así como lo vemos. Los microscopios fueron mejorados y vendidos, uno de ellos, a este científico llamado Robert Hooke. Robert Hooke era un lord inglés. Con el microscopio se puso a observar diferentes objetos, diferentes muestras. Por ejemplo, observó la pata de la araña, la cabeza de la mosca, el ala de la mariposa. Y todo lo que él observaba inmediatamente hacía dibujos muy precisos de su observación. Se cuenta que los dibujos de Hooke son tan precisos que parecen como si fueran fotografías, microfotografías actuales. Era muy minucioso al hacer su trabajo. Un día buscó qué más observar y encontró el corcho, ¿no? La tapa que usamos para las botellas de vino. Y cortó una lámina muy fina, la observó a su microscopio y lo dibujó. Este es el dibujo que él realizó. Y luego, en otra hoja, hizo la descripción del dibujo. Dijo, ¿no? La descripción textualmente dice así. Al observar la lámina de corcho, vi que estaba llena de pequeñas células. Sí, estas células eran como las celdas hexagonales del panal de abejas. Entonces, él usa por primera vez el término célula para referirse a estos pequeños agujeritos que hace referencia, que son como las celdas o agujeros que tiene el panal de abejas. Este dibujo, junto con los otros dibujos que había hecho y las descripciones de lo observado, todo fue reunido en un libro que él publicó. Su libro se llamó Microscopía, el primer libro. Y este libro, al ser leído, pues, por la gente culta, los investigadores de la época, se acercaron a Robert Hooke y lo felicitaron porque él había descubierto la célula. Le dijeron, felicitaciones, has descubierto la célula. Muy interesante. Lo más pequeño que hay en un ser vivo. Ahí es cuando recién Robert Hooke es consciente de su descubrimiento, ¿no? Y es por ello que es considerado el padre de la citología. Es como muchas veces se ha dicho, hay muchos descubrimientos que a veces se hacen por accidente. Y este fue un feliz accidente, ¿no? Hizo la observación. Fue el primero en dar el nombre a estos pequeños espacios. Les llamó células, refiriéndose a espacios pequeños. Claro que hoy en día sabemos que Robert Hooke no llegó a observar células vivas. Un ratito ya, por favor. Un segundito. Ah, ya. Y entonces es por ese motivo que Robert Hooke es considerado el padre de la citología, ¿no? Por haber descubierto la célula. Tiempo después, mira, esto es el año de 1665. Para el año de 1674, sucede un evento muy importante en la historia de la citología. A la persona que estamos viendo en la imagen se llama Anton van Leeuwenhoek. Leeuwenhoek era un fabricante de anteojos. No, perdón, era un vendedor de telas. Él vendía telas, pero para vender las telas a mejor precio, usaba la lupa. Tenía una lupa con la cual hacía que la gente observara la tela. Y al observar la tela pudiera ver los entramados de los tejidos, ¿no? Cómo está tejido, el hilo y todo eso. Porque recordemos que era una época en que las telas se preparaban manualmente. Así como aquí en Huánuco, de repente, se preparan las mantas de Panao, de Churubamba, de Santa María del Valle. Es hilado y luego tejido. De igual manera, se preparaban las telas en esa época. Pero para venderlas, usaba lupas para que el comprador viera que bien cuidadosamente habían sido tejidas estas telas, ¿ya? Esto llevó a Leeuwenhoek a obsesionarse por las lupas. Él quería fabricar una lupa que tuviera la mayor capacidad de aumento, ¿ya? Y se dio cuenta que para que la lupa tenga un mayor aumento, la lupa tenía que ser casi esférica. Todo el vidrio tenía que ser casi esférico. Pero como los vidrios que tenían en esa época eran vidrios bastante delgados, para lograr tener una lupa casi esférica y aumentar su capacidad, la lupa tendría que ser muy pequeñita, muy, muy pequeñita. Entonces, él, con mucho trabajo y dedicación, logró pulir un vidrio que le dio la forma casi esférica. Y este trocito de vidrio, esa lupita tan pequeñita, la colocó en una lámina de metal, ¿no? En un latón, en una lata. Aquí está. Y ahí, ven ustedes, está observando por una lata rectangular. Y hay un puntito, es donde está la lupa. Y ahí donde está ese puntito, coloca él la muestra. Y puede observar muestras muy, muy pequeñas. Este es el microscopio de Leeuwenhoek. Este microscopio, por cierto, le permitió a Leeuwenhoek observar un día, se le ocurrió observar el agua, porque ellos tomaban el agua del lago Delft en Holanda. Observó el agua y se dio cuenta que en el agua habían como pequeños animalitos que nadaban. Lo dibujó, le contó a su familia, y su familia, pues, y sus amigos, y sus vecinos, y todos, empezaron a tomarlo por loco. Así que Leeuwenhoek escribió cartas a Robert Hooke contándole de lo que había observado. Ya que era el padre de la citología y tenía un microscopio, se suponía que Robert Hooke debía conocer acerca de esos animalitos, animalculos, que es el nombre que él le puso. Pero Hooke no sabía nada de eso, nunca lo había visto, y pensó que era solo un holandés loco. Así que Leeuwenhoek siguió con sus observaciones y cada vez más aterrado de lo que observaba y que, y obviamente también agobiado por lo que los vecinos, el pueblo lo consideraba, ¿no? Así que volvió a escribir cartas a Robert Hooke, pero esta vez las cartas iban acompañadas con dibujos de los organismos que él veía en el agua, incluso cómo se movían, ¿no? Lo, cómo, cómo giraban, hacia dónde nadaban y todo ello. Entonces, todo esto, cuando lo vio Robert Hooke, él pensó que tal vez había algo de cierto en lo que le había escrito el holandés, así que tomó muestras del río Támesis, en Inglaterra, y observó el agua, pero no encontró nada. Sin embargo, creyó que podría ser tal vez por el tema del microscopio, así que se pasó afinando el microscopio, mejorando el enfoque, la iluminación y todo ello, hasta que finalmente un día logró observar lo mismo que había observado Leeuwenhoek. Es así que Leeuwenhoek es reconocido como el descubridor de los animalculos, estos pequeños organismos que hoy en día le llamaríamos protistas o protozoarios, ¿no?, que viven en el agua. Leeuwenhoek fue un hombre que avanzó mucho en su época, fue muy curioso. Su curiosidad le llevó a observar la sangre y ahí en la sangre vio las células que hoy en día llamar, que él denominó glóbulos rojos. También Leeuwenhoek observó el semen y ahí observó por primera vez a los espermatozoides. También sacó el sarro dental y por primera vez vio a las bacterias que causan la caries, ¿no? Entonces, miren, él se avanzó, adelantó muchísimo en el tema de microscopía y su microscopio durante mucho tiempo no fue superado, ¿no? Era el microscopio más potente de la época. En este punto, queridos estudiantes, debemos mencionar que el microscopio de Leeuwenhoek, si bien es cierto, uno lo ve, no tiene la forma convencional del típico microscopio. Es un microscopio y hoy en día ya se ha replicado este microscopio, ¿no? Hoy en día un grupo de jóvenes norteamericanos han imitado la idea de Leeuwenhoek de hacer un microscopio solamente con un pequeño lente en una lámina. Y hoy en día existe, se llama el microscopio Foldscope, es un microscopio que en lugar de usar una lámina de metal, usan un cartón y ahí va incrustado el lente y usando la misma técnica de Leeuwenhoek se pueden observar las muestras. Pero como hoy en día la tecnología está de nuestro lado, este microscopio que es casi idéntico al que vemos aquí del Leeuwenhoek se adapta al lente de la cámara del celular. Entonces tú lo acomodas, pones tu muestra y puedes verlo y grabar el video, tomar fotos y lo que quieras con la cámara del celular usando ese microscopio Foldscope, ¿no? Entonces no es algo muy extraño para su época y para los microscopios clásicos que estamos acostumbrados a ver, se ve extraño, pero sí es real, ¿no? Es real y tiene muy buen aumento. Veamos ahora, mira, recuerda que esto es 1674 y ahí está el microscopio de Leeuwenhoek. Tuvo que pasar más de 100 años hasta llegar a 1820 cuando aparece otro científico llamado Robert Brown. Robert Brown, este químico, físico y biólogo, él estaba estudiando a las plantas, particularmente a las orquídeas, y con un microscopio nuevo que tenía un mejor lente de aumento, logró observar que en el centro de las células de las orquídeas había un corpúsculo grande, así que él le puso de nombre núcleo y puso su afirmación, dijo, todas las células tienen núcleo. Entonces, a partir de ese momento, si tú querías reconocer cuándo es una célula, pues tenías que encontrar el núcleo. Y si no había núcleo, pues no estaba seguro de que estabas viendo una célula. Esto es en 1820. Para 1838 ya se había fabricado un mejor microscopio, que era el microscopio modelo Lister. Este microscopio fue comprado por ese científico que era un botánico llamado Matthias Schleiden. Es alemán. Y este científico había estudiado diferentes tipos de plantas, no solamente a las orquídeas, y diferentes partes de las plantas, hojas, flores, tallos, raíces. Y sin importar qué tipo de planta fuera o qué parte de la planta fuera estudiada, él encontró que siempre había células. ¿Cómo estaba seguro? Porque encontraba el núcleo. Así que Matthias Schleiden dijo, todas las plantas están formadas por células. 1838. En 1879, Theodor Schwamm, otro científico alemán, pero él era zoologo y anatomista. Trabajaba para la Universidad de Berlín en Alemania, para el Museo de Anatomía. Él, en su Museo de Anatomía, tenía diferentes muestras anatómicas del cuerpo humano, cabezas, brazos, manos, embriones, fetos, huesos, ¿no? Y cuando en esa época todavía existía la duda de qué es lo que está formando a un ser humano, de qué estamos hechos los seres vivos. Entonces, la respuesta más común que daban era, el ser humano está formado de células, gránulos, corpúsculos, partículas, fibras, era la respuesta. Entonces, porque no había un consenso de que todo lo que tengamos en nuestro cuerpo sean células. No estaba muy seguro de eso. ¿Por qué no estaban seguros? Porque al observarlos al microscopio, no se notaban muy claramente las células. Así que Schwam tuvo la gran idea de dejar durante un mes, un mes de vacaciones que tuvo, dejó en la universidad y se fue a trabajar a una fábrica de pinturas. Su objetivo era aprender sobre todo acerca de las pinturas, los insumos químicos que se utilizaban para teñir. Habiendo aprendido eso, cuando retorna al laboratorio, empieza a usar tinción, empieza a teñir las células, los tejidos, la piel, el músculo, el tejido nervioso, tejido muscular, todo empieza a teñirlo. Y al hacer la tinción, se da cuenta, ya puede observar más claramente las células. Y lo más importante es que se da cuenta que todas las células, sin importar las diferentes formas que puedan presentar, todas tenían núcleo. Por lo tanto, todo lo que estaba observando del cuerpo humano eran células. Así que él afirma, todos los animales están formados por células. Por suerte, un día, Schleiden y Schwam se conocen. Uno sabía que todas las plantas están formadas por células y el otro sabía que todos los animales están formados por células. Y al compartir esos conocimientos, ellos proponen la teoría celular que dice, oh, significa que todos los seres vivos están formados por células, plantas y animales, ya que en esa época se consideraba que todas las formas de vida eran plantas y animales, ¿no? Los hongos estaban dentro de las plantas, también las bacterias estaban dentro del reino de las plantas. Entonces, para ellos, consideran que todo ser vivo está formado por células. Y que la célula es la mínima unidad de la vida, proponiendo de esta manera la famosa teoría celular. Con su postulado número uno, que la célula es la unidad estructural de todo ser vivo, es decir, todo ser vivo, sin importar que sea bacteria, planta o animal, están formados por células. También, su segundo postulado, que la célula es la unidad funcional de todo ser vivo, es decir, que en la célula ocurren todas las funciones del ser vivo, desde la respiración a la digestión, todo, o la reproducción, todo ello ocurre en la célula. El detalle fue que a Schleiden y a Schwab les preguntaron cómo surgen las células, ya que era una época en la que todavía se estaba debatiendo el tema del origen de la vida, ¿no? Estaban ahí las teorías del origen de la vida, que si era por generación espontánea o por evolución. Entonces, aunque ellos no habían visto cómo se origina la célula, ellos dieron una respuesta equivocada. Dijeron, bueno, la célula se origina espontáneamente de la luz. Algo que era falso, que ellos no habían visto ni evidenciado. Pero tal vez agobiados por tantas entrevistas, por la fama, dieron una respuesta falsa. Eso hizo que muchos investigadores en ese momento dejaran de investigar ya la célula, porque si surgía de esa manera ya no había nada más que investigar, ya lo habían descubierto todo, aparentemente. Entonces, pasaron los años y ya estamos en el año de 1855. Para el año de 1855 aparecen dos personajes muy importantes de esta historia. Uno de ellos se llama Robert Rimack y el otro Rudolf Birchow. Birchow era un famoso profesor de anatomía en la Universidad de Berlín, en Alemania. Y ya era el más famoso de ese momento por sus observaciones en cuanto a la anatomía humana. Y Rimack había sido su estudiante. Y entonces Rimack lo busca a Birchow y le pide consejo de cómo volverse famoso y trabajar junto con él en la Universidad de Alemania, en Berlín. A lo que Birchow le dice, hace un gran descubrimiento, algo que todo el mundo te reconozca por lo que sabes. Así que Rimack, que en ese momento no contaba con tantos recursos económicos, no podía investigar como la mayoría lo hacía, ¿no? La gran mayoría investigaba pues en ovejas, hacían sus observaciones, ¿no? Sus experimentos con animales grandes. Pero él no tenía tantos recursos para comprar toda la cantidad de animales y cosas así. Así que se le ocurre investigar a la célula. ¿Pero la célula de dónde? La célula en su origen. Él pensó en el origen de la célula y empezó a investigar en el huevo, ¿no? Se compró varios huevos, huevos de gallina, pero esos huevos que están siendo incubados, es decir, que se van a convertir en pollitos, ¿ya? Y entonces a esos huevitos lo rompía y sacaba, cuando ya se va a convertir en pollito, a los cuatro o cinco días de estar siendo incubado, el huevito empieza a tener ya sangrecita. Entonces él rompía el huevito, sacaba una gota de sangre, de esta sangre que está de los primeros días de vida del embrióncito y observaba al microscopio. Al comienzo lo único que veía eran células circulares, pero esporádicamente llegó a observar, luego de varias horas de observación, logró observar células con esta forma, células con forma de una letra O, del número 8. Eran células como que se estaban partiendo. Y luego de más horas de observación, llegó a observar cómo la célula terminaba partiéndose y salían dos células. Llegó a tener observaciones continuas de hasta 11 horas de observación al microscopio. Imagínate con 11 horas tu ojito pegado al microscopio. Era, tenías que ser súper, súper perseverante para llegar a hacer eso. Él hizo esas observaciones, tomó el tiempo, tomó nota de cada detalle e hizo sus dibujos. Inmediatamente esas observaciones se las pasó a su maestro Birchow. Lo buscó, le contó lo que había hecho, le mostró lo que estaba observando. A lo que Birchow le respondió, seguramente eso sucede solamente en los huevos de esas gallinas que estás observando. Pero para hacer un conocimiento universal que influye en todo el mundo, pues se debe cumplir en todas las otras formas de vida, no solamente en los huevos de gallina. Así que RIMAC inmediatamente buscó otros tipos de huevos para poder observar y ver si se replicaba o no esto que estaba observando. Así que encontró huevos de renacuajo, de sapo, ¿no? Y también observó lo mismo. También consiguió huevos de salmón, huevos de pez y también volvió a observar lo mismo. Entonces, todas las observaciones con dibujos, con anotaciones de todo ello, lo presentó a su maestro Birchow. Cuando Birchow recibió toda la información, quedó impresionado y luego inmediatamente cambió de cara y le dijo, aléjate, vete de mi presencia, no quiero volver a verte. Porque un hombre tan inútil como tú no puede estar a mi lado. Y lo votó a RIMAC, quedándose con su investigación. Inmediatamente cambió el título a la investigación y le puso un título muy llamativo, que es Omnis Célula es Célula. Omnis Célula es Célula significa toda célula proviene de otra célula. Lo presentó al mundo científico y como lógicamente era un personaje muy famoso, todos le creyeron como que él había hecho ese descubrimiento. Y pasó a la historia como el descubridor de la teoría celular. O sea, lógicamente RIMAC le hizo, le abrió con el tiempo un proceso judicial, judicialmente se reconoció que RIMAC había descubierto la división celular, ¿no? El hecho de que las células se dividen. Sin embargo, hasta hoy en día, pues nadie suele decir quién descubrió la división celular, sino dicen, Virchow dijo, Omnis Célula es Célula. Esto nos lleva a nosotros a esa reflexión, ¿no? ¿Cómo estamos actuando? Debemos confiar más en cada uno de nosotros, en nuestros estudios, en nuestras investigaciones. Y no solo dejarnos llevar por lo que nos diga alguien más. Esto, entonces, nos lleva a responder la pregunta original. ¿Cómo sabemos que algo tiene vida? Pues sabemos que algo tiene vida porque tiene célula. ¿Y por qué consideramos que eso es así? Lo consideramos por la teoría, debido a la teoría celular, ¿no? Debido a esa teoría celular que nos dijo que todo ser vivo está formado por célula. Claro que debemos tener en cuenta que con el paso del tiempo, la historia y las teorías, los conceptos, pueden ir modificándose en función de los nuevos descubrimientos. Ahí está Virchow con su teoría celular. Luego aparece Singer y Nicholson, quienes descubren la membrana celular, el modelo de mosaico fluido. Luis Pasteur, que es pionero en el estudio de las bacterias, de la pasteurización, bueno, de las vacunas. Lynn Margulis, que propone la teoría endosimbiótica. Y luego, hoy en día, pues que se están haciendo todo el tema de la creación de células en el laboratorio. Entonces, es una historia larga que todavía se está escribiendo.